Mariposas, el musical podcast. Una historia de familia. Un drama entrañable. Donde se juega la vida. Nueve capítulos que no querrás parar de escuchar. Donde el amor tiene un papel muy importante. Y la comedia también. Una voz para los que no tienen voz. Más que un podcast, una experiencia. Disponible en Spotify, YouTube, iTunes, Deezer y en todas las plataformas digitales.